Bienvenidos, queridos hermanos, con usted y su hermano en Cristo, Jaime Carnas. En este es su programa, Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por lo que provees. Alabo y bendigo tu nombre, porque eres bueno y misericordioso. Guíame, Señor, hacia toda verdad. Permíteme darte el poder, la gloria y la majestad, Señor. Envía tu Espíritu Santo para entender lo que tiene que decir nuestra Madre de la Iglesia. Dame sabiduría y discernimiento para saber ordenar mis pensamientos según la enseñanza de nuestra Madre de la Iglesia. Bendicemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, ya terminamos el credo. Ya terminamos el Padre nuestro. Ya terminamos los sacramentos. Ya terminamos los sacramentales. Ahora vamos a continuar con las exequias cristianas. Númeral 1680. Todos los sacramentos, principalmente los de la iniciación cristiana, tienen como fin último la Pascua definitiva del cristiano, es decir, la que a través de la muerte hace entrar al creyente en la vida del reino. Entonces se cumple en él lo que la fe y la esperanza han confesado. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. La última Pascua del cristiano. La plenitud de la muerte inaugura para el cristiano el término de su vida sacramental. La plenitud de su nuevo nacimiento comenzando en el bautismo. La semejanza definitiva a imagen del hijo, conferida por la unción del Espíritu Santo y la participación en el banquete del reino, anticipado en la Eucaristía. La iglesia, aunque pueda, todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial. Númeral 1683. La iglesia que como madre ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena, lo acompaña al término de su caminar para entregarlo en las manos del padre. La iglesia ofrece al padre, en Cristo, al hijo de su gracia y deposita en la tierra con esperanza el germen del cuerpo que resucitará en la gloria. Esta ofrenda es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico. Las bendiciones que preceden y que siguen son sacramentales. La celebración de las exiquias. Númeral 1684. Las exequias cristianas son una celebración litúrgica de la iglesia. El ministerio de la iglesia pretende expresar también aquí la comunión eficaz con el difunto y hacer participar en esa comunión a la asamblea reunida para las exequias y anunciarle la vida eterna. Númeral 1685. Los diferentes ritos de las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana y responden a las situaciones y a las tradiciones de cada región, aún en el referente al color litúrgico. Númeral 1686. El Ordo Ex Aquarium, o ritual de los funerales de la liturgia romana, propone tres tipos de celebración de las exequias, correspondientes a tres lugares de su desarrollo. La casa, la iglesia, el cementerio. Y según la importancia que les presten la familia, las costumbres locales, la cultura y la piedad popular. Por otra parte, este desarrollo es común en todas las tradiciones litúrgicas y comprende cuatro momentos principales. Númeral 1687, que es la primera momento. La acogida de la comunidad. El saludo de fe abre la celebración. Los familiares del difunto son acogidos en una palabra de consolación. En el sentido del Nuevo Testamento, la fuerza del Espíritu Santo en la esperanza. La comunidad orante que se reúne, espera también las palabras de vida eterna. La muerte de un miembro de la comunidad o el aniversario, el séptimo o el trigésimo día, es un acontecimiento que debe hacer superar las perspectivas de este mundo. Y atraer a los fieles a las verdades perspectivas de la fe en Cristo resucitado. Númeral 1688. La liturgia de la palabra. La celebración de la liturgia de la palabra en las exequias exige una preparación, tanto más atenta, cuanto que la asamblea, ahí presente, puede incluir fieles poco asidos a la liturgia y amigos del difunto que no son cristianos. La homilía en particular debe evitar el género literario de elogio fúnebre y debe iluminar el misterio de la muerte cristiana a la luz de Cristo resucitado. O sea, que el siguiente punto es que los sacerdotes a la hora de las homilías dentro de las liturgias de las exequias necesitan hablar de la esperanza de Cristo, no hacer una explicación general o literal de la lectura, sino dar esperanza en medio de toda esta, una muerte siempre es difícil. Entonces se necesita dar esperanza en medio de esta pena. Númeral 1689. El tercer momento. El sacrificio eucarístico. Cuando la celebración tiene lugar en la iglesia, la eucaristía es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. La iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto, ofreciendo al Padre en el Espíritu Santo el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo. Pide que su hijo sea purificado de sus pecados y de sus consecuencias y que sea admitido a la plenitud pascual de la mesa del reino. Así celebrada la eucaristía, la comunidad de fieles, especialmente la familia del difunto, aprende a vivir en comunión con quien se durmió en el Señor, comulgando con él el cuerpo de Cristo, de quien es miembro vivo y orando luego por él y con él. Eso es algo que olvidamos muchas veces. Mandamos a hacer misas por nuestros difuntos y nosotros no vamos a la misa. ¿Para qué perdemos el tiempo? ¿Manda a celebrar la misa? Sí, pero come o toma el cuerpo de Cristo, que es miembro vivo y ora luego con él y por él. Eso es lo que manda la iglesia. Gente insensata que nos mandan a hacer misas y no se presentan a la misa. El cuarto momento. Mil noves mil seiscientos noventa el numeral. El adiós a Dios. El difunto es su recomendación a Dios por la iglesia. Es el último adiós por el que la comunidad cristiana despide a uno de sus miembros antes que su cuerpo se ha llevado al sepulcro. La tradición bizantina lo expresa con el beso de un adiós al difunto. Con este saludo final se canta por su partida de esta vida y por su separación, pero también porque exige una comunión y reunión. En efecto, una vez muertos, no estamos en absoluto separados unos de otros, pues todos recorremos el mismo camino y nos volveremos a encontrar en un mismo lugar. No nos separaremos jamás porque vivimos para Cristo y ahora estamos unidos a Cristo. Yendo a él, estaremos todos juntos en Cristo. Mis hermanos, aquí hay una palabra muy hermosa que me gusta. Dice, con este saludo final, se canta por su partida de esta vida. No se chilla, no se llora, no se... Ahora, no me malinterpreten. Claro que nos da por llorar por nuestros seres queridos. Jesucristo lloró. Pero solo dura un tiempo. No lo hagas por un año, dos años, tres años. No es un Dios la persona que murió. Es simplemente una transición de esta vida a la vida eterna. Si nosotros creemos en Jesucristo y sabemos que nuestros seres queridos vivieron lo mejor que pudieron, no podemos garantizar que estén en el cielo. Obviamente tampoco los vamos a santificar, pero tenemos una muy buena confianza de que según la misericordia de Dios y el esfuerzo del cristiano, por lo menos están en el purgatorio. Y Dios les dé la gracia un día entrar, como decimos, al cielo. Mis hermanos, voy a parar aquí muy temprano ahora, porque mañana continuamos la tercera parte, que es la vida en Cristo, el numeral 1691. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana. Gracias. Gracias.